Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo si es que se le puede llamar así Hay ocasiones en que no podemos mantener todos los acuarios que quisiésemos, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión vengo a daros una mala noticia Tanto para mí como para el canal Me tengo que deshacer rápidamente de dos acuarios Estos que vemos aquí El vetario y el gambario de Reza Cura ¿Por qué tengo que deshacerme de ellos? Tengo muchos acuarios, tengo el plantado de 90 litros Tengo el marino Riff Y tengo estos dos De unos 23 a 24 litros cada urna Es un acuario Partido en dos Y no puedo mantenerlos Por falta de dinero ¿De acuerdo? Y también por falta de tiempo Por ambas cosas Así que probablemente Será la última vez Que veamos estos dos acuarios en el canal Son dos acuarios preciosos Sobre todo El del beta Que empecé a plantarlo A tapizarlo Pero no puede ser No tengo tiempo Ni dinero Sobre todo dinero Y tengo que deshacerme de ellos Los voy a vender Cuando pueda Lo antes posible Y el dinero Lo invertiré en los demás acuarios No puedo mantenerlos Así que Lo dicho Os dejo unas imágenes Las últimas probablemente De los acuarios Y bueno Pero no os preocupéis Seguiremos con el acuario dulce grande Y el marino Bueno chicos Os dejo unas imágenes Siento mucho Daros esta noticia Pero no No puedo mantenerlos No puedo mantenerlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.